El arranque de esta Liga Santander 2016-2017 no pudo ser más espectacular y la primera jornada nos dejó una auténtica avalancha de goles en todos los estadios. Un total de 40 dianas y hasta 32 goleadores distintos fueron las demoledoras cifras de esta primera fecha del campeonato, lo que supone el mejor inicio de Liga en este apartado de los últimos 20 años. El venezolano Juan Piañor tuvo el honor de ser el encargado de descorchar este festival anotador con el primer gol de la temporada. Pero la locura llegaría especialmente en el Sánchez-Pifuán, con el trepidante 6-4 que nos regalaron Sevilla y Español. En el Camp Nou se vieron otros ocho goles, capitalizados por Luis Suárez, Rubén Castro y un Leo Messi en su versión más arrolladora. Y en el Valencia-Las Palmas se marcaron seis, destacando los dos del croata Marco Libaya. Y la gran puesta de largo de una de las nuevas estrellas de la Liga, Kevin Prince-Boateng. Tampoco falló a la cita con el gol el Real Madrid en este debut liguero, con doblete de Bale y delicatessen de Marco Asensio. Y mientras Barça y Madrid ganaban, el Atlético pinchó en casa por culpa de este golazo de Manu García en el minuto 95. Un trallazo que hacía inútil el estreno realizador con el Atlético de Kevin Gameiro, que como el sevillista Luciano Vieto, el delantero del Granada Ezequiel Ponce o el rojillo Frank Mérida, entre otros, pudieron celebrar con un tanto el debut liguero con su nueva camiseta, en una primera jornada para el recuerdo, en el apartado goleador.